Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por Hiperwally, nos detenemos en la planta baja, pensando exclusivamente en los niños, que el próximo 19 de agosto festejarán su día, y la propuesta indiscutida, y la que a ellos más les agrada, es indudablemente la de juguetes. En ese sentido, y a través del paso de los años, las muñecas lideran el ranking de preferencia de las niñas, desde los bebotes para cuidar, acunar y alimentar, pasando por las fashion doll, con vestuarios y todo tipo de accesorios, que incluyen carteras, mochilitas y necesarios, kit de comidas y baterías de cocina, set de profesiones, y la más completa línea de beauty la puede encontrar en Catamarca 823. Para varones, la más completa selección de autos y camiones, pensados para todos los usos, particulares, de carrera, utilitarios y safaris, que se suman a motos, aviones, helicópteros y camiones. Algunos a pila, otros a fricción, y también con control remoto, que se completan con pelotas y otras atracciones. Para la primera infancia, los tradicionales sonajeros y juguetes, que exhiben delicadas luces e interesantes sonidos. Cerramos la presentación de esta semana con una vista de amoblamientos para dormitorios infantos juveniles, alfombras, puffs que organizan ambientes, a los que se suman portarretratos, pata a pata y sillitas para comer. En cuanto a las formas de pago, les recordamos que con naranja, todos los días hay seis cuotas. Están los viernes de nativa y ahora doce con visa. Hasta la próxima semana.